Este pasado jueves 11 de junio a las 17 horas en el Teatro Municipal de San Vicente, el señor Alejandro Pino Uribe, periodista de profesión, diplomado en altos estudios de seguridad social de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social de España, diplomado de APEDIS, Administración de Ejecutivos de Instituciones de la Universidad Católica de Chile, corresponsal de la Academia Militar del Ejército de Chile, gerente de Radiominería en el año 1965 al año 1970 en La Serena, gerente de la Asociación Chilena de Seguridad de la Cuarta Región, líder del equipo a cargo de rescatar los 33 mineros de Copiapó. Bajo este concepto dictó una charla sobre trabajo en equipo, fortaleza y debilidades en el Teatro Municipal de San Vicente. Bueno, la charla que se ha programado hoy día con la Municipalidad y la Corporación Educacional de San Vicente tiene que ver fundamentalmente con trabajo de equipo, tiene que ver con aquellas dificultades que hay que para trabajar con equipo, tiene que ver mucho con liderazgo, con la manera en que las personas son capaces de dirigir a otras personas y cómo también el liderazgo se transforma en una suerte de educación y formación para cumplir determinadas metas y determinadas actividades. En cuanto al trabajo de equipo, cómo cada equipo con su personalidad distinta, cada individualidad es capaz de actuar en conjunto detrás de un objetivo. Es otro aspecto fundamental que es lo que tratamos de entender. Vamos a partir con un ejemplo que fue todo el trabajo que hicimos en la Asociación Chilena de Seguridad en la Tercera Región durante el rescate de los 33 mineros en Copiapó. Hay una breve introducción a raíz de ese tema que fue muy exigente en cuanto al liderazgo y trabajo de equipo. Y luego vamos a ver las personalidades que hay dentro de los equipos. Las personas que son muy entusiastas, las que son pesimistas, las que traen los problemas de afuera y los meten dentro del trabajo. En fin, esto da para mucho el tema, pero aquí vamos a tratar de dejar una idea que las cosas se pueden hacer, pero cuando trabajamos con una pauta de acción y siempre sin perder de lugar el foco y el objetivo que queremos conseguir. Bueno, precisamente yo hablo mucho del liderazgo positivo. El líder negativo es una persona que manda, pero cree que él lo tiene que hacer todo, que él lo sabe todo y que él tiene que marcar todos los caminos. Y eso es un error. Tú puedes tener un equipo donde hay potencialidades dentro del equipo que tienen más conocimiento que el líder. El líder lo que sabe es, tiene que saber fundamentalmente armonizar las habilidades que todo, cada uno, cada individualidad en el equipo tiene y sacar con eso un resultado potente. Por eso hay otra charla que es distinta, un poco distinta a la que vamos a dar hoy día, que se llama, precisamente como tú señalas, liderazgo positivo. Y por último, ¿se nace o se hace un líder? No, el líder se nace y se hace. Ahora, en general yo creo que es una mezcla de ambas cosas. El instinto de ser líder como que uno lo trae de la cuna, pero si no te formas bien, puedes perderte como líder y nunca vas a ser líder, porque no vas a descubrir cuáles son tus potencialidades. Pero el líder tiene la facultad de saber distinguir también esos liderazgos secundarios que hay dentro de los equipos y también potenciarlos. Hay muchos líderes que tienen miedo a la competencia, tienen miedo a que lo saquen del camino y eso es ridículo. Un líder tiene que tratar de potenciar lo más posible a su equipo y ojalá ser capaz de formar líderes más potentes que él para el futuro, para ir creando un camino y una continuidad en el desarrollo de cualquier actividad que se enfrente. En verdad, como Corporación de Desarrollo de la Educación de San Vicente, estamos en verdad muy contentos de haber podido gestionar la llegada de don Alejandro Pino Uribe, el relator de la Asociación Chilena de Seguridad, al Teatro Municipal para que nos pudiera dar a conocer su experiencia en el tema de liderazgo y trabajo en equipo. Hoy día, en verdad, me siento contenta de haber aprendido y conocido su experiencia en este tema y esperamos nosotros poder aplicarlo en nuestro trabajo diario. En verdad, esta charla, esta exposición, creo que nos puede servir a todos los profesores o a todos aquellos que tenemos un cargo, un liderazgo. A los profesores también les puede servir en el trabajo de aula. En verdad, felicito a la Asociación Chilena de Seguridad, quien nos trajo y nos ayudó a poder contar con esta gran experiencia de don Alejandro Pino Uribe y también felicito a quienes pudieron asistir a esta ceremonia. Muchas gracias.